Ahora cuando vamos nosotros a Hemos tenido un error Es conveniente volver a ejecutar nuevamente Pero pausar el programa para ver los resultados que están dando Entonces nos vamos a control Y voy a colocarle aquí Esperar 5 segundos para ver que está sucediendo Y voy a colocar por acá también Esperar 5 segundos Como vemos no estamos teniendo el resultado que deseamos Tenemos la barra que nos permite borrar todo Iniciamos el registro Están todos los países que forman el bolillero 1 Y vamos a repetir Entonces va a cambiar la posición 7 en la posición 8 Es decir va a cambiar 7 en 8 Insertó en la posición y ahí estamos mal Listo Entonces vemos que insertó a los dos países En este momento como le cortamos no ha vuelto a insertar Lo que estamos haciendo es insertar cuando deberíamos utilizar reemplazar No insertar Entonces vámonos a datos nuevamente Y vamos a colocar reemplazar En esta posición está bien Aquí eliminemos esto Aquí eliminemos esto Saquemos los 5 segundos que ya no nos van a servir Por el momento lo volveremos a utilizar Si no funciona correctamente Y hemos colocado nueva posición del bolillero en la posición 9 Entonces vamos a reemplazar elemento De posición de bolillero Con Elemento De nueva posición Del bolillero Listo Y luego Vamos a reemplazar El elemento de la posición 9 Con El elemento de la posición 9 No Vamos a reemplazar El elemento De nueva posición Con El elemento De la posición 9 Vamos a quitar esto Y luego Y luego Borrar el elemento De la posición 9 El código que no me sirve Lo voy a eliminar Y listo Entonces ponemos Nueva posición En posición 9 Posición Reemplazamos Reemplazar el elemento Nueva posición Con el elemento aquí Reemplazar El elemento Nueva posición De bolillero Parece que estamos al revés Debo reemplazar El elemento Nueva posición Con la posición anterior Y aquí también Nos encontramos al revés Debo reemplazar El elemento 9 Borrar Debo reemplazar Debo reemplazar Bolillero Listo Veamos como trabaja ahora Voy A colocar una pausa De De 5 segundos Para verle Como se ejecuta Vamos A control Y El borrar El elemento Se me está Reemplazar Y borrar Vamos a colocarle aquí Una pausa De 7 segundos Para ver como trabaja Listo Hemos borrado Todos los elementos Iniciamos Iniciamos Aparecen todos los elementos Y ahora Ejecutamos Voy a reemplazar El 5 por el 6 Y está Uruguay Con Bélgica Bélgica La posición 6 Perfecto Estaba Uruguay En la 6 Voy a la 5 Bélgica A la 5 Listo Esto quiere decir Que estamos bien Ahí volvimos A reemplazar Listo Estamos realizando Los reemplazos Y No nos estamos Duplicando Ningún país Perfecto Para que esto Funcione Correctamente Vamos a repetirlo Yo creo que Unas 25 veces Estaría bien Igual Ustedes Lo pueden cambiar Si aumentan El número de veces Lo va a hacer Se va a demorar Más en ejecutarse Tal vez va a ser Más aleatorio Listo Con esto ya Debería ejecutarse 25 veces Vamos a ver Cambiar las posiciones Y Esta es la nueva Ubicación de los equipos O sea Menos que Brasil Se mantuvo en la posición 1 Colombia Cambió de posición Suecia cambió España cambió Argentina Alemania Uruguay Perfecto Hemos logrado De forma aleatoria Cambiar Nuestros Equipos Entonces Ahora Vamos A eliminar Las variables No me interesan Que las variables Se vean Igual Tampoco me interesaría Que El sorteo O la información Del bolillero Se vea Una vez Que hemos terminado Esto Voy a emitir Un evento Si Entonces Vamos A enviar Un mensaje Va a ser Un nuevo mensaje Y este mensaje Va a ser Fin Bolillero 1 De esa manera Yo sé Que se terminó El acceso Al bolillero 1 Ahora Que tenemos Que hacer A continuación Voy a mantener Esta Ventana De borrar Luego la tengo Que eliminar Me voy a ir A datos Hemos creado El bolillero 1 Y ahora Tenemos que Hacer exactamente Lo mismo Para El bolillero 2 Entonces Duplicamos No se me está Duplicando Todo Limpiar Borrar Le voy a reducir Un poco Por cuestiones De trabajo Y Aquí Duplicamos Todo Estamos viendo Algunas cosas Que están sucediendo Que nos suceden Al azar Como no habíamos Borrado El bolillero Se van A duplicar Y vamos a tener Inconvenientes Debemos Borrar Todo El bolillero Perfecto Hemos creado El código Vamos a crear Una nueva lista La nueva lista Es Bolillero 2 Entonces Creamos Una nueva lista Que es Nuestro Bolillero 2 Vamos a agrandar Un poco Para que se vea De mejor manera El inicio Esto de aquí El bolillero 2 va a comenzar Cuando termine El bolillero 1 Los países Del bolillero 2 Había ya cerrado La ventana Voy a volver A buscar ¿Cuáles son los países Que están en el bolillero? 2 El Sorteo mundial 2014 Ya me parece Que los tenía aquí Si no eran Este Era en este De acá Donde estaban Ya los países Veamos En cual De las dos Ventanas Es Exacto Ya Los países Son Bosnia Y Herzegovina Entonces Voy a mantener La misma Posición Entonces Van a ser Bosnia Y Herzegovina Es que está bien Nuestras banderas Vamos a irnos Por esta parte Segovina Croacia Grecia Inglaterra Entonces Vamos a tener Croacia Grecia Inglaterra Y me faltan Los otros Cuatro Países Que son Italia Países Bajos Portugal Y Rusia Italia Países Bajos Portugal Y Rusia La diferencia Aquí Vamos a seguir Manteniendo Las mismas Variables La posición Y la nueva Posición Sino que ahora Ya ingresan Los ocho Países Si quiero Puedo Aumentar La repetición Hasta Treinta Por considerar Que hay Muchos Más País Insertar En el Bolillero Dos En la misma Posición Nueve Del Bolillero Dos Entonces Reemplazamos Todo lo que Tiene Bolillero Uno Por Bolillero Dos Este rato Estamos Teniendo Problemas Bolillero Dos Bolillero Dos Se está Ejecutando Cuando no debe Ejecutarse No hay Problema Por eso Porque luego Borramos Los Elementos Entonces Hemos Enviado Y ahora Tenemos que enviar Un nuevo Mensaje Que va a ser Fin Bolillero Dos Como vemos El código Se va repitiendo Voy No tengo Nada en el Bolillero Uno Ni en el Bolillero Dos Tenía por acá Un Borrar Todo Los Bolilleros Si tuviera datos En el Bolillero Dos Le borraría Y Vamos a Asumir Lo que inicia Nuestro Sorteo Vamos a iniciar Nuestro Sorteo Se ejecuta Y Estamos teniendo Problemas Ya Estamos teniendo Problemas Porque me olvidé Aquí De reemplazar Vamos a Borrar Todo Los países Debían entrar No en el Bolillero Uno Sino En el Bolillero Dos Entonces Vamos a ver Bolillero Dos Tus errores Si pueden existir En la programación Lo importante Es aprender A reconocer Hasta donde el código Está funcionando De acuerdo a lo que deseamos Y Que tenemos que hacer Para Corregir Cuando algo No funciona Correctamente Recibimos la lista Ingresan los primeros Ingresan los segundos Como vemos Ahora si Tenemos los países Ya ordenados En el Bolillero Uno Los países Ordenados En el Bolillero Dos Como ven Lo que nos tocará Hacer después Es simplemente Ir copiando Los códigos Y Realizando El mismo Trabajo Ahora Tenemos ya Los países Ordenados No los voy a limpiar Por el momento Y Vamos A ver Que es lo que Debemos hacer Cuando Ya hemos terminado De ejecutar Cuando Terminó De ejecutarse El fin De Bolillero Uno Deberíamos Ya comenzar A graficar Nuestros Países De acuerdo Al orden En el que Quedaron Voy a quitar Las listas De bolilleros Para que podamos Ver Y Teníamos Ya graficado A Brasil Que era El Primer País Que siempre Iba a ocupar Esta posición Ahora Nos vamos a ir A graficar Alemania Entonces Seleccionamos Alemania Y Ponemos Como variable De control Al recibir Fin De Bolillero Uno Lo que tenemos Que averiguar Es en que Posición Se encuentra Dentro De los datos Si Cuál es la Posición Que ocupa En el Bolillero Si Voy a Seleccionar Esto Por acá Tengo que ver En que Posición Se encuentra En el Bolillero Y De acuerdo A la Posición Graficarla De forma Automática Y tratar De que el Código Sea aplicable A cada Uno De los País Entonces Voy a Crear Una Nueva Variable Que va a Ser Mi Variable X Que me Va a Indicar Cuál Es la Posición En el Listado Y voy A crear Una Nueva Variable Que va A ser Posición En X Que me Va a Calcular La Posición En la Cual Debe Colocarse La Bandera Entonces Al Recibir La Bandera Lo primero Que vamos A hacer Es Fijar La Posición En X En 0 Que debemos Fijarla En 1 Para ver Fijar La Posición En X En 1 Y Vamos A Preguntarnos Listo Vamos A Preguntarnos Si Quiero ver Si Dos elementos Son iguales Entonces Lo que quiero Preguntarle Es Si El Elemento De la Lista Pero que elemento El elemento X De mi Lista Le pregunto Si el Elemento X Del Bolillero 1 Es Igual Alemania Que es lo que Tengo que Hacer Tengo que Calcular Una Posición Tengo que Fijar La Posición En X Igual a Que Igual A Una Operación Para Para esto Para esto Me voy a Basar En La Posición De Brasil Brasil Dijimos que Estaba A Menos 110 Y 25 Entonces Regresamos Hacia La Bandera De Alemania Y Lo que voy a hacer Es fijar Una Posición En En X Igual Vamos a hacer Un par De Operaciones Vamos a fijar La posición En X Igual A Menos 210 Que es la Posición Original Más El valor De X Entonces Cogemos Voy a Tener Que Multiplicar Por Un Factor Entonces Le Cogemos Al Valor De X Por Un Factor Pongámosle 45 Luego Tendremos Que Ver En La Posición Que Se Van Dibujando Los Diferentes País Ahora Esto Ha Sido Considerando A X En La Posición 1 Si La Posición 1 Del Bolillero Es Igual Alemania Entonces Fíjense En 1 Por 45 De Hecho Esto Debería Comenzar En Menos 255 Para Que En Caso Que Sea La Posición 1 Ocupe La Posición De Brasil Si Y Luego Esto En El Caso De Que Hayamos Resultado En La Posición 1 Luego Puedo Cambiar La Posición De X Por 1 O sea Le voy a Incrementar X Por 1 Y Esto Lo Voy a Repetir 7 7 Veces Entonces Vamos a Ver Si Se Repite 7 Veces Deberían Ser 8 Veces Para Completar Los 8 Elementos Cuando Esté En La Posición 1 Hasta Llegar A La Posición 8 Luego Que Hemos Hecho Esto Tenemos Que Mover Al Elemento Entonces Cuando Encontramos El Elemento Lo Mostramos Y Lo Movemos A Que Posición Lo Vamos A Fijar En Posición De X Colocamos En Posición De X Y La Y No Me Acuerdo Exactamente En Donde Estaba Vamos A Buscar A Brasil Ahí Está En 25 Perfecto Y Con Esto Vamos Si Esto Nos Funciona Correctamente Lo Que Va A Suceder Es Que Este Código Me Va A Permitir Dibujar La Bandera De Alemania Vamos A Probar Tenemos Alemania Debería ir En Octavo Posición Que Que Quiere Decir Que La Bandera Debería Venir Por La Altura De H Veamos Si Funciona Y Algo Sucedió Que No Aparece La Bandera De Alemania Así Tenemos Posición De X A 1 Elemento 1 Del Bolillero Igual Alemania Entonces Haga Esto Cambiar X Por 1 Aquí Fijémosle X En 1 No Posición X En 1 Y Ahí Tenemos Entonces En Este Momento Vemos Que Ya Se Dibujo La Bandera De Alemania Pero Está Muy Pegada Lo que Esto Debería Ser Un Poco Mayor Pongamos 65 Pongamos Esconder Y Volvamos A Ejecutar Vemos Vemos La bandera Aparece Muy Acá Entonces Voy jugando Con El Valor 50 50 La escondemos Y Lo Volvemos A Ejecutar Deberá Ser 54 Y Debería ir Probando Algunos valores Para Verles Tal vez 55 Listo De esta manera Alemania Quedaría En la Posición 8 Ya Tenemos La idea De que Este código Que hemos Creado Para Alemania Debemos Irlo Creando Para Cada Una De Las Repúblicas Que se Encuentran En el Bolidero 1 Entonces Nos Vamos Para Bélgica Seleccionamos Bélgica X En vez De Alemania Colocamos Bélgica Es importante Escribir Exactamente Igual Que Como Lo Escribimos En el Bolidero Y La posición Quedaría Exactamente Igual Entonces Ejecutamos Y vemos Que Bélgica Aparece Ya En la Posición 4 Bajo La D Este código Tenemos Que Repetir Lo Para Argentina Nos Vamos A Argentina Y Así Vamos A Seguir Llenando Por El Resto De Selecciones Argentina Debería Salir Al lado De Brasil Perfecto Voy A Ya Están Apareciéndonos Las selecciones Entonces Vamos Ahora A Ver Cómo Sería La ejecución De este Código Para 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 Alguno De los Países Del Bolillero 2 Voy A Esconder El Bolillero 1 Seleccionar El Bolillero 2 Lo Voy A Mover Los Valores De Posición Los Voy A Esconder Porque No Los Necesito Al Momento Y Vamos Escoger Algún País De Los Que Tengamos Por Aquí Puede Ser Grecia Me Interesa También Ver Cómo Queda Al principio Entonces Cogemos El Código Lo Copiamos A Grecia Nos Vamos A Grecia Y En Grecia Va A Ser Cuando Reciba El Fin Del Bolillero 2 Fijamos En X Preguntamos El Elemento X Del Bolillero 2 Si Es Igual A Grecia Tomando En Cuenta Que Debo Escribir Exactamente Igual Como Está Fijamos La Posición Y Aquí En Bien No Va A Ser 25 Sino Que Seguramente Va A Ser Menos 10 Y Nos Va A Tocar Verificar A Que Altura Llega Le Damos Clic Estamos Ejecutando Bien Quedó Muy Abajo Y Muy A La Izquierda Esto Querría Decir Que Debería Moverme Un Poco Más Hacia La Izquierda Y Un Poco Más Hacia Abajo Por Lo Menos Menos 30 Y Si Quiero Moverme Hacia La Izquierda Debería Comenzar En Menos 265 Con Estos Valores Ya Voy A Tener Una Posición Que Está Bastante Racional Y Ya Puedo Ir Jugando Como Vemos De aquí Solo nos Toca Crear El Código Para Los Dos Bolilleros Que Falten Para El Resto De País De Ir Copiando Tomando En Cuenta Únicamente En Que Bolillero Estamos Si Que El País Este Exactamente Igual Es Probable Que Con Bosnia Y Segovina Tengamos Problemas Hay Que Probar Igual Con Países Bajos Si Existe Problemas Simplemente Le Quitamos Y Le Dejamos Como Países Y Como Bosnia Como Una Sola Palabra Podemos Probar Que Resultado Vamos A Tener Seleccionemos De Una Vez Países Bajos Para Ver Como Va A Ser Nuestro Código Entonces Nos Vamos A Países Bajos Y Aquí Voy A Colocar Países Bajos Exactamente Igual Que Lo Coloqué En El Bolillero Ejecutamos Y Si Nos Está Saliendo La Bandera En El Grupo B Entonces De Esa Manera Sabemos Que Estamos Correctos Y Que Simplemente Tenemos Que Copiando El Código Yo Voy a Desconectarme Y Les Voy a Dejar Para Que Ustedes Continúen Con Colocando Su Código Y En La Siguiente Parte Vamos A Ver Si Implementamos Reglas Especiales Como No Quiero Que Me Salga Los Valores De Los Bolilleros Los Dejamos De Esta Manera Les Invito A Continuar Llenando La Codificación En Cada País Y En Cada Bolillero Dejamos Dejamos D Dejamos Dejamos Gracias.